Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, estoy aquí con Ávaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar a Burger Bros. 2, Operación Casino. Exacto, vamos a continuar la campaña que habíamos empezado jugando yo con Sandra, y hoy vamos a jugar al segundo escenario, al primero lo ganamos, y a ver hoy qué tal, ¿quieres leer qué dice este escenario? Venga, rescata el coche, este es el segundo golpe, como ha dicho Jordi. Estamos aquí para liberar el coche de la lampista, que está guardando en la caja fuerte. Una vez lo tengamos, necesitamos reunir al resto de la banda y escapar, pero también tenemos que darle una lección al propietario del casino por haber robado el coche. Quizás podemos matar dos pájaros de un tiro dando un pequeño paseo por el casino. Vale, o sea, que vea un pequeño spoiler, vamos a decir, mira, bueno, voy a cambiar de cámara para que veáis que hemos preparado la partida y vamos a poner un pequeño spoiler, rum, 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 que esto a lo mejor lo vamos a utilizar. Vale, pues nos lo quedamos así, vale, lo vamos, si quieres lo podemos dejar aquí, que se vea un poquito, madre. Exacto. Y nada, de momento, esto ya sabéis, a esta carta le daremos la vuelta cuando hayamos conseguido saquear la caja fuerte. Bueno, ¿con qué vamos a jugar Álvaro? ¿Tú a quién te has cogido? Yo me he cogido a el jefe, que es este tipo vestido de Elvis. Vale, ahora para esta partida vamos a utilizar, no lo vais a ver muy bien tampoco, pero vamos a utilizar las miniaturas y yo voy a coger al hacker, aunque el coche sea de la lampista, da igual, vamos a coger, lo hemos sacado al azar antes de empezar. Y nada, tenemos tres equipos, cada uno, ya sabemos que los tenemos que preparar y tal. Y venga, ¿quién quiere, quieres empezar a hacer tu primer turno? Te dejo a ti, te dejo a ti Jordi. Venga, pues empiezo yo, va. Tenemos como siempre, aquí tenemos el piso 1, tenemos el piso 2. Tenemos que coger una de las losetas de esquina, ¿vale? Las cogemos tú y yo, a ver, tenemos un marcador y poner ahí el marcador de entrada, ¿vale? ¿Cuáles quieres Álvaro? Venga, yo voy a escoger esta. ¿Quieres que empecemos de aquí, ahí? Yo voy a escoger esta porque está como bastante lejos del guardia, del gorila. Vale, vale, venga, pues yo voy a empezar aquí. Vale, muy bien, pues, a ver, yo voy a hacer, voy a entrar, ¿vale? Voy a entrar por aquí. Entonces, lo primero que hago en mi turno es poner aquí mi peón, ¿vale? Recordemos que si hay un efecto de al entrar, pues aquí se hace, ¿vale? Y este primer movimiento no cuesta acción, ¿vale? Ahora tendré cuatro contracciones, pero vamos a ver qué dice. Dice, al entrar, si tienes menos de tres cubos de presión, recibes un cubo de presión. Vale, pues, como no tengo menos de tres, pues no recibo ninguno, ¿vale? Ay, espera, perdona, aquí hemos, no se me ha equivocado, he hecho yo aquí un error, ¿no? Sí, sí, perdón. Esto lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que es, en realidad se cuenta al revés, ¿eh? Perdona que yo estoy un poco... Tengo menos de tres cubos de presión, tengo menos de tres, pues mira, pam, ya tengo uno, ¿vale? Cuando tenga los seis, recordemos, si alguno de los dos tiene los seis, se pierde la partida, ¿vale? Bueno, pues mira, ya entrar, entrar y recibir, ya, empezar. Venga, pues yo voy a hacer... ¿Tú ya has hecho una acción que es entrar? No, entrar no cuesta acción. Voy a jugar un poco... Genial, sin hacer acciones ya tienes un cubo de presión. Sí, exacto, empezamos ya perfectos. Pues mira, voy a hacer... Voy a echar un vistazo, ¿vale? Voy a jugar un poco conservadoramente, ¿ok? Y voy a echar un vistazo a esta, a esta loseta, ¿vale? Siempre que echas un vistazo, tienes que... Revelas la ficha y luego revelas la loseta, ¿vale? Vamos a ver, a ver, ¿qué hay aquí? Pues hay un borracho, ¿vale? A ver qué nos dice el borracho... Se activan al entrar en las losetas que las contengan y se descartan si echas un vistazo, ¿vale? O sea que... Nos ha ido bien echar al vistazo porque descartamos al borracho, ¿vale? El borracho lo que hace es que te... Te hace avanzar una casilla más, ¿vale? Y ahora enseño la loseta y vemos aquí que tenemos la escalera mecánica, ¿vale? Que dice, si estás aquí puedes gastar una acción para saltar a la loseta del otro piso que está en la misma fila, la misma columna, pues es esta. Sería para venir aquí arriba, ¿vale? He gastado una acción. Mira, si quieres lo voy a marcar con el dado, ¿vale? Voy a marcar que he gastado una acción, pues con la siguiente me voy a mover aquí y... Yo creo que... Que me muevo ahí, ¿no? ¿O qué? A ver, nosotros sabemos que al final de nuestro turno este gorila se va a venir aquí, ¿vale? Con lo cual va a gastar... Los gorilas se mueven tres. Va a gastar un punto de movimiento y luego vamos a meter otro destino, ¿vale? Y él se va a continuar moviendo, ¿vale? Con lo cual, claro, si su destino fuera aquí, me pillaría, ¿vale? Con lo cual no me interesa mucho quedarme ahí. Con lo cual yo creo que tengo que moverme y ya está, ¿vale? Venga, pues me voy a mover y dice... Es el bofet, ¿vale? En el bofet dice al entrar añade un cubo, ¿vale? Añade un cubo aquí, ¿vale? Que ya tiene un contador aquí en la parte de abajo. Y luego dice... Retira todos los cubos... Cuando pongas el tercer cubo, los retiras todos y hay conmoción. Y hay una conmoción, ¿vale? Que cambiaríamos el destino del gorila, lo pondríamos ahí y el gorila se movería un espacio. Y luego ya los quitamos aquí, ¿vale? Se mueve tres, ¿vale? Y se quitarían los cubos. Vale, ya he hecho mi segunda acción, que abro. Claro, ahora mismo creo que debería ir o para arriba. Me quedan dos acciones solo. Yo creo que lo ideal es que vayas moviéndote hacia aquí, ¿no? Ir descubriendo por aquí, a ver si encontramos... A ver, si vengo para aquí, podría ser que tú vas a entrar por aquí, ¿no? Sí. Vale, pues venga, yo me la juego. Yo empezaré a ver qué es lo que hay por aquí y después ya, bueno, dependiendo también de lo que el gorila nos deja hacer. Sí, me la juego y voy para arriba sin mirar, ¿o qué? Ahí hay una ficha, ¿eh? No sabemos qué puede ser. ¿Cómo lo ves? A ver, también hay una opción que se me quedan dos acciones. Puedes mirar. Podría mirar y echar un vistazo. Y depende de lo que haya, me la juego a moverme ahí o me muevo aquí, que ahí sé que él no me va a atrapar. Exacto, yo creo que es mejor esto. Vale, pues venga. He hecho un vistazo, ¿vale? He gastado tres acciones. Pues a ver, enséñanos qué hay. Mira, aquí hay uno de paisano. Vale, pues el paisano se activa al echar un vistazo, ¿vale? Dice, Pillado, el gorila de este piso salta a esta boceta, ¿vale? Descartamos la ficha. Y el gorila pasa aquí. Pasa ahí, sí. Ok. Pero vemos lo que hay debajo, ¿eh? Cierto, cierto, cierto. Pues mira. ¿Qué había? Al entrar... Está el jefe de sala. Al entrar, si tienes menos de cuatro cubos de presión, causas una conmoción. Suerte que no he entrado, ¿vale? Sí. Porque, bueno, hubiera avanzado un espacio y tal. A ver, ahora sabemos que él vendrá para aquí, ¿vale? Y queda una acción. Que con una acción podría... O moverte aquí, o... Moverme ahí, o... Yo creo que voy a preparar un... Preparar una carta de objetos, ¿vale? Sí, sí. Algún equipo. Tengo interferencias fuera de servicio y el bucle de vídeo, ¿vale? Eh... Yo creo que interferencias está bien, ¿eh? Bueno, nos dice... A ver, la vamos a enseñar aquí en cámara para que la veáis, ¿vale? Dice... Mueve uno de los gorilas a una loseta adyacente... A su loseta actual. No, a través de una pared. Y a aplicarse los efectos. Venga, pues voy a preparar esta. Lo voy a dejar aquí. Esta ha sido mi cuarta acción. Con lo cual se termina mi turno. Venga, pues ahora puedes mover al gorila. Le mueves un espacio. ¿Vale? Ha llegado a su destino. Y ahora saca una nueva carta. Y tenemos C2. De patrulla. Que bien. No, no. Mueves el... Perdón, sí. Mueves el de esta, ¿vale? Se mueve aquí. Se mueve dos espacios y sacas una tercera. Y viene el de dos, ¿vale? O sea, nos ha salido fatal. Porque... Se ha movido en línea, ¿vale? Como ha llegado... Sacamos otra. Sacamos otra. Pero ahora ya no se va a mover más. ¿Vale? Pero viene por aquí. Pero viene por aquí. No pasa nada. Mmm... O sea, yo voy a pillar seguramente. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. O sea, está todo bien. Tú puedes entrar por donde quieras, ¿eh? Pero yo entraría por ahí porque si no ya te vas a comer un cubo ahí gratis. Mira, ves. Otro jefe de sala. Y como tengo menos de cuatro cubos de presión, empiezo lo grande. Me coloco ya el primero. Ah, no. Causa una conmoción. Causa una conmoción. Entonces, tienes que mover exactamente esto aquí. ¿Vale? Y él se mueve un espacio. ¿Vale? Y va a venir por aquí. Sabemos. Bueno. Está bien. Vale. También hay maneras de ver... Y no pasa nada si me coge. El tema es que intentemos que no nos coja a los dos. Claro. Sería lo suyo. Yo voy a cargar el auricular. Vale. Preparas ese... Sí. Me cojo este dado. Ya he hecho una acción. Vale. Sí, has preparado un... El auricular. Un equipo. Voy a echar un vistazo aquí. Vale. A la piscina. Dice, al entrar, resuelve un evento de piscina. Sí. Recordemos que tenemos dos mazos. El mazo de salón y el de piscina. Hay cartas buenas y hay cartas malas en cada uno. Con lo cual es un poco jugársela. He chequeado. Sé que era mi segunda acción. Era tu segunda acción. Eh... Si quieres te puedo mover con esto. Dice, mueve cualquier... Sí, he cargado el auricular. Voy a explicarlo. Es... Muevo cualquier peón de jugador a una loseta adyacente a su loseta actual. Y, por supuesto, no traes de una pared. Ignora cualquier efecto al entrar. Vale. Vale. Eh... Vale. Recordemos que esto lo puedes hacer. Los equipos se pueden utilizar en cualquier momento. Vale. Incluso en los turnos de los jugadores. Vale. A ver. Yo tengo aquí esto y este señor va a venir aquí. Yo debería moverme. A ver. Este señor, en principio, no va a llegar ahí ese turno. Vale. Pero claro, a ti te quedan dos acciones solo. Ajá. Que no te puedes... Eh... Bueno, sí. Te puedes venir aquí, por ejemplo. Ajá. Siendo un poco el loco. Bueno. Es lo único... Es el único sitio donde puedes ir sin... Sin... Para salir de su... Sí. Venga. Pues mira. La tercera acción es moverme aquí a la piscina y miramos el evento de piscina. A ver. ¿Qué dice? Cambio de turno. Coge dos cartas de la pila de patrulla que tenga más cartas. Sin mirarlas, coloca al final... Colocas al final de la otra pila de patrulla. Vale. Pues... Esta es la que tiene más cartas. Ajá. Porque esa... Obviamente hemos sacado unas cuantas. Y las pones en el... Al... Las pones en la parte de abajo de esta pila. Ok. Bueno, mira. Nos ha ido bien, eh. Porque... Recordemos que como... Nuestro nivel de sospecha ya es 7. Porque ganamos el anterior. Pues en esa pila había una carta menos. Con lo cual, oye. Todo bien. Vale. Eh... Y la última es venirme aquí un poco... Yo creo que sí. Tienes que ir a un poco a la brava. Vale. Pues primero enseñas el de esto. Hay una vendedora. La vendedora. Vale. Te dice... Mientras estés en esta loseta no puedes realizar la acción de mover. Si otro jugador entra en esta loseta, o si un evento o equipo te hace mover, descarta esta ficha. Vale. Y ahora enseñas el... No, la... Bueno, la dejas ahí. Pero tienes que enseñar la loseta. Mira el monorail. Vale. ¿Qué hace el monorail? Pues... Si estoy aquí puedo gastar una acción para saltar a otro monorail. Vale. Perfecto. De momento no tenemos el otro. Vale. Bueno, esta sería tu cuarta acción. Eh... ¿Quieres utilizar tu equipo? ¿El auricular? ¿Para sacarme de en medio? Yo creo que sí. Vale. Pues mira, como lo has utilizado, le metes... Un cubito. Un cubito. En... Cuando lo utilices otra vez, le darás la vuelta y tendrás una acción extra ahí. Vale. Vale. Pues ahora mueves al gorila. Uno, dos, tres. Tres. Vale. Pues el gorila se queda ahí. Vale. Ha terminado su turno y empiezo yo el mío. Bueno. Venga. Eh... Bueno. A ver, espérate. Yo aquí creo que podríamos haber hecho otra cosa. ¿Te podría haber movido aquí o qué? No, mira. Vamos a hacer... Si... Bueno, como estamos jugando nosotros, podemos ir para atrás. Que creo que... Podemos hacer aquí una jugada técnica. Interferencias. Pues mueve a uno de los gorilas a una loseta adyacente a su loseta actual. ¿Vale? Lo digo porque esto lo podemos utilizar tres veces. Vale. Si yo le muevo... Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Pues vendrá uno, dos, tres. Y... Se tiene que mover un espacio más. ¿Sabes? Y así yo no tengo que volver a entrar aquí porque al entrar aquí añado otro cubo. Nosotros decidimos por qué camino utiliza el gorilaje. Eh... A ver... Tiene dos caminos que son iguales, ¿no? Tiene dos caminos que son iguales. Eh... El que sigue el sentido horario, vale. Entonces no nos va bien. No nos va bien esto. No, 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 no. Pues entonces tenemos que hacer lo que habíamos hecho. Sí, sí, lo que habíamos hecho. Vale. Y él se queda aquí. Exacto. Correcto. Bueno, pues venga, yo voy a ir para arriba entonces, ¿no? Uh-huh. Eh... Voy a entrar... Mira. Una acción aquí. Que mete otro cubo. Si tiene menos de cuatro cubos... Bueno, voy a causar una acción o sea que se va a venir para acá. Vale. He gastado otra acción. Pones ahí y se mueve un espacio. Y... Me quedan dos acciones. Yo creo que voy a ir a... Voy a ir a tope. Voy a ir... Aquí sé que no va a venir porque la carta ya ha salido. Uh-huh. Con lo cual creo que voy a tope. ¿Te parece bien? Pero que vas a ir... Has hecho dos. Aquí y aquí. Sí, claro. Me parece bien. Sí. O sea, puedo ir y luego mirar, si acaso. ¿Sabes? Me parece bien. Sí. Venga, va, pues tercera acción. Venimos aquí. A ver... Mira, hay una diva. Se activa al echar un vistazo. ¿Vale? Sí. Y se descartan al entrar. Pues... Fuera. ¿Vale? Mira, nos ha ido bien. Perfecto. Y ahora, bueno, ahora veremos lo que hay aquí. ¿Qué nos dice el astragaperras Ávaro? Al entrar causas una conmoción y... A menos que otro jugador esté en la misma fila o columna. Que... No. Pues... Conmoción. Y le quedan... Y le quedan tres. Y ahora te queda una acción a ti, Jordi. Me queda una acción a mí. ¿Vale? Bueno, él... Al hacer la conmoción, la conmoción se tiene que mover. Cierto, cierto. Eh... Creo. Aunque sea más de una conmoción por turno. Bueno, lo vamos a revisar en las reglas. ¿Vale? Pero... A ver... La conmoción... Sí, sí. Una casilla de esa roseta. Sí, sí. Esto no me da. Vale. Eh... Pues... Con mi última casilla... ¡Hombre! Me voy a mover para arriba, ¿no? Y que se haga bien. Y que se haga bien. Exactamente. A ver... Pues mira... ¡Oh! Muy bien. El espectáculo de magia, ¿verdad? ¿Qué dice? Si estás aquí, puedes gastar una acción para moverte a través de una pared que borde esta loseta. ¡Toma ya! ¡Fantástico! 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 Pues... A ver... Yo... Vale. Y ya está. Y esta era tu... Esa es mi cuarta acción. Pues mira, venga, mueve ahí al gorila. Se mueve uno, dos... Y ahora a ver dónde... Y ahora vamos a ver otra... C3, aquí. Pues... Vale, pone el destino ahí. Y... Y... El tercer movimiento. Exacto. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Ahora... Te toca a ti. Vale. Pues... Lo primero que voy a hacer... Tú, en principio, no te puedes mover porque tienes a la vendedora. Pero puedes utilizar tu equipo para moverte. A ver... Ya está. Eh... Vale, este. Vale. La vendedora es muy jodida cuando juegas a dos. Porque... Te manda que tengas que ir ahí. Pero ya está. Solo hay una. Y ya no la hemos quitado de encima. A ver... Chequeo o voy? A ver... Ignora cualquier efecto al entrar, ¿vale? Te quedan cuatro acciones todavía. Vale. Eh... Miro o voy directo, Jordi? ¿Te sientes con suerte o no? Esa es la pregunta. Ayer no tuve nada de suerte. Eh... Creo que no siento con suerte. Voy a mirar, va. Vale. Pues entonces te quedan tres acciones. A ver qué hay aquí. El topo. Este es bueno. Vale, el topo. Cuando estás ahí, puedes gastar dos acciones para coger un dado. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hay aquí? Las tragaperras, de nuevo. Que al entrar causas una conmoción, a menos que otros jugadores estén en la misma fila o columna. La columna. Vale. Vale. Pues eh... Bueno. La siguiente acción es entrar, ¿no? Vale. Entras aquí. Tienes una conmoción. Y mueves al de esto. Y... Ya llevo dos. Ahora... Hay que moverse un poquito rapidito, yo creo. ¿Qué? ¿Tiramos? Tup, tup. Un par de saltitos. A ver. Yo puedo utilizar más interferencias. Es que... Es que gastar las dos acciones ahora... Me quedo... O sea... Palmo. Bueno, te metí dos cubos, sí. Como lo veas... Si quieres, mira... Ya volveré después. Vale. Pues mira, ve... ¿Qué haces? ¿Mueves o miras? Miramos primero. ¿Sí? Venga, va. O no. O movemos, Jordi. Yo creo que mover... Venga. No lo sé. A ver. Pues mira, el borracho. Hay una roja. Vale. Eh... Estas se activan al entrar. ¿Vale? Eh... No reveles la... La loseta. ¿Vale? Eh... Si estás en el primer... Saltas a la siguiente loseta en la misma dirección. ¿Vale? O sea que... Te da igual, de hecho. El borracho. Vale. Lo quitas y... Aquí estoy. Mesas de juego. Al entrar... Tiro dos dados. Si sacas 7-11, pierdo una presión. Si no, causo una conmoción. Venga. A ver, saltaditos. Y esta era mi tercera, eh. Pues... ¿Verdad que son dos? Bueno. Nada. No pasa nada porque tampoco he tenido ningún cubo. Causa una conmoción. Ah, causas una conmoción. Si. Si saco 7-11, pierdo una presión. Si no, causo una conmoción. Venga, pues el señor te... Y yo me voy para aquí. Si, si. Yo creo que tienes que irte, claro. La puerta giratoria. Si estás aquí puedes gastar dos acciones para saltar una loseta en diagonal a través de las paredes. Vale. Perfecto. Venga, pues terminas tu turno. Exacto. Que has hecho ya tus cuatro acciones. Y mueves al gorila. Uno. Viene. Sacas carta. A ver. Dos. Dos. Me hace que ha hecho un dedo. Tres. Y... Vale. Se ha movido tres ya. Vale. Muy bien. Y bueno. Perfecto. Bueno. Perfecto. Perfecto regular. Perfecto regular porque ahora a no ser que yo me vaya al piso de arriba te va a atrapar este hombre. Pero yo creo que tú deberías irte... A hacer una conmoción. Bueno, mira, yo con este me puedo mover ¿no? Me puedo gastar aquí para moverme a través de la pared. ¿No? Tu con este te puedes mover. Lo ves... Lo ve... ¿Sabes cuál es la putada? que aquí si entras, causas la conmoción a menos que otro jugador esté en la misma fila o columna, entonces no causarías la conmoción y por tanto el tipo no se iría para allí ¿sabes? Bueno, puede venir aquí y causar la conmoción pero luego me atrapa a mí Sí, no tiene sentido Bueno, ahí nos atraparía a los dos, perdón porque hace el camino horario siempre Tira para allí y a ver qué pasa Venga, va, pues muéveme ahí ¿Quieres mirar o muéveme? No, no puedo mirar porque no parece Mira, está la diva La diva, que esta solo se activa al echar un vistazo O sea que perfecto Fuera Y saltas a la ficha que contiene Mira, ya estás en el despacho del dueño Venga, ya tenemos el despacho del dueño Olé, muy bien Vale, y ahora A ver He gastado una acción Me quedan tres Bueno, voy a mirar Voy a mirar esta A ver Mira, otra puerta giratoria Pues me da una en diagonal Ya no es fantástico que esté ahí No va muy bien Pero bueno, oye Me quedan dos Creo que voy a Voy a Voy a preparar Esta es muy buena La de fuera de servicio Porque básicamente anula Una loseta para toda la partida Que Podríamos Tenerla preparada Podrías prepararla y ponerla aquí Y así yo puedo después venir aquí Aunque bueno, no Porque igualmente me va a Me va a pillar Yo voy a terminar mi turno aquí Creo O sea que eso No vas a hacer conmoción Sabes Al ir Creo que voy a preparar este Vale Y así ya lo tengo Y Que era Mi tercera acción Y con mi cuarta Te mueves Me muevo Y me quedo ahí En la puerta giratoria Venga Vale Pues movemos al guarda Es que Bueno, este Tú lo tenías que voltear A ver qué dice Durante tu turno Gasta una acción Coge un cubo de presión De cualquier otro jugador Y luego descarta esta carta Vale Cuando dice coge Es que te lo quedas Sí, sí Vale Yo aquí no te puedo salvar Porque si le muevo un espacio Igualmente me pilla Te pilla igual Con lo cual Bueno Pues pasa Mueve los dos espacios Para arriba Y te coges dos cubos Tú Y sacas una nueva Una nueva Destina A ver Que es a mí Vale Perfecto Venga Pues yo me como dos cubos También Vamos bien Jordi No te preocupes No pasa nada Ahora Coimimo Tú ya tienes ahí Que puedes ir a coger Esos dos Vamos a coger eso Vale ¿Quieres que eche un vistazo Primero ahí? No hace falta A ver si te da para todo Tengo que venir aquí No voy aquí Es que si Eches un vistazo ahí Y es algo malo Luego no te da para ir a Necesitas moverte dos veces Y gastar dos acciones Me puedo mover Ah no Que eso te cuesta dos Igualmente Vale Si pues Un dos Y las dos acciones Vale Muy bien Pues mira Ponemos dos cubos En el despacho Del dueño ¿No? Ah no Perdón Un dado Un dado Un dado Yo ya lo quería hacer Demasiado fácil Y ahora este hombre Se descarta ¿No? Sí Vale A ver Aquí a lo mejor Hay otro topo No lo sabemos Pero bueno Vale Pues eso eran Tus cuatro acciones ¿No? Sí Vale Teníamos que sacar El de esto Sí Perdón Lo tendríamos que haber sacado Antes Mira C1 Vale Pues entonces Va ahí Dos espacios Ahora tiene que ir aquí Vale Pues Se va a mover Me da dos cubos más Sí Dos cubitos más Venga va Yo tengo cinco Estoy un poco Futut Sí Esto claro Tendríamos que haberlo mirado Para ver Qué 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 Se hacía Sí Pero bueno No pasa nada Ahí estamos Ya sabéis que este juego Fácil No lo es No lo es Y hoy estamos jugando Con un poquito más de dificultad Vale Me toca a mí Y entonces Claro No puedo utilizar No puedo utilizar El despacho Al dueño Esa La diligencia O buffet Vale Claro Es que yo para ahí No puede pasar Bueno Sí Sí que puedo Sí que puedo pasar Pero Requeriría Gastar esto A tope Vale Para moverle Ah no Sí hombre Yo puedo pasar Para hacer pip Sí Y ya Pero luego Va Me siento Con Con Suerte O no Te explico un plan Que se me ha ocurrido Voy Con dos aquí ¿No? Y después vienes con dos aquí ¿O qué? Puedo gastar En diagonal ¿Vale? Porque Con dos Yo en mi turno Te quito uno de estos ¿Vale? Con esta carta No te preocupes No Iba a decir Mira Con dos Vengo aquí Una más Entra Y si saco un 7 O un 11 Me quito un cubo Y si no Perdemos No lo hagas No lo hagas No lo hagas Vamos a hacer una tirada de prueba A ver qué saldría Pues mira un 4 ¿Ves? ¿Otra? Mira un 7 ¿Has visto? El 7 es el resultado más probable Ya lo sabemos Bueno, bueno No Es muy arriesgado Entonces La otra cosa que podría hacer Era gastar dos Para venir aquí Pero ahí te pilla otra vez ¿Eh? No Porque aquí dices Si tienes cuatro o menos Yo tengo cinco Cubos Un, dos Y luego Gastar uno de estos Para meterle A él Aquí ¿Sabes? Y que nos deje tranquilos Durante un rato Durante un rato Es mi turno Sí Sí Yo Yo pensaba ya irme Para arriba Sí Deberíamos ir para arriba ¿No? Yo miraré aquí Para ver Vale Si A lo mejor Hay un topo ¿Sabes? Sí Eso estaría bien Sí Venga Tú te vas para arriba Entonces Sí, sí Yo miro para arriba Porque tú al pasar aquí Vas a utilizar Vas a rellenar esto Que depende de cómo Ya no será bien Si no también Sí, está bien Está bien Yo me gasto dos acciones Yo me gasto dos acciones Venga Para venir aquí Sí, para moverte ahí Y miro ahí A ver qué hay Mírale Un topo Al final había un topo ahí Un topo Un topo en un salón Vale Entonces He gastado tres Porque dos para moverme Y una para mirar A ver Yo me voy a gastar otra acción Vale Porque no voy a entrar ahí ¿Sabes? ¿No? Porque no tiene sentido entrar ahí Para cambiar el de esto Me voy a gastar otra acción Para prepararme este El boca de vídeo permite Quitar todos los cubos De una loseta de cajero blindado De sala de vigilancia De buce Vale Y voy a poner Voy a hacer interferencias Para que este se venga para acá Y luego termino mi turno Y a ver Lo puedes poner ahí ya En el topo ¿Lo terminas aquí en el topo? No No, no El Ah, al policía Vale Sí, sí, sí Pero tú tienes que ir para arriba Que si no me va a pillar a mí ¿Sabes? Tengo que ir para arriba Sí, claro Claro, claro Cuando vas para arriba El que se va a mover es el de arriba Vale O sea que yo no miro qué es lo que hay Nada, me voy Si tú terminas el turno Perdemos la partida Venga, pues Espérate Y ahora Bucla de vídeo Voy a quitar estos cubos de aquí Vale Para que puedas pasar tú tranquilamente Uno Vale Una acción Dos La tercera es subir Puedes mirar o puedes subir Como tú quieras Vamos a mirar y subir ¿No? O sea, te quedan dos acciones Porque has gastado dos Básicamente dos de movimiento A ver, yo podría gastar una acción Quitarte un cubo de presión De momento O sea, a ver Aquí en principio Él no te va a pillar ¿Sabes? Porque está súper lejos Yo subiría Tal cual Creo Venga, va, pues va Subimos Mira, multitud Vale Multitud, vale Cuando un gorila entra en esta roseta Y hay jugadores En B Ya no recibes cubos de presión Y la descartas ¿Vale? Buffet Añade un cubo Vale, pues es la misma Que tenemos aquí abajo Es el buffet Y se queda aquí la multitud ¿Eh? Importante Vale Te queda una acción Vamos un poco ¿Quieres que te quite un cubito? Yo creo Yo creo que como no hace diferencia Si quieres gastar la acción Para moverte o mirar Me parece mejor ¿Sabes? ¿Me muevo aquí sin mirar? ¿Sí, no? Yo creo que sí Está lejos Está lejos No debería Pues mira El topo está aquí Hay un topito, vale ¿Y qué roseta es? Pues es el cajero blindado Vale Al entrar ¿Qué dice? Añade un cubo Máximo 5 Cuando intentas salir Tira un dado Que tengas Y sacas menos Que el número de cubos Vale Sí Aquí cuanto más pasemos Más Más Luego también Si nos molesta mucho Le metemos un flash evicio Para eso estás tú Para eso eres el hacker ¿No? Bueno pues ya ha acabado Ahora movemos ahora el amigo Ahora mueves el gorila del piso de arriba 1, 2, 3 Vale Muy bien Pues me toca Que claro Yo lamentablemente A ver Estoy pensando a ver Estoy pensando a ver ¿Cómo puedo ir A coger eso? Espera Ah vale Porque este era otro topo Que ya hemos sacado un topo Es verdad A ver Si gasto esto Bueno Meto otro cubito aquí Y en interferencias Le podría mover a él Un espacio Para atrás Vale Que esto no me cuesta acción Luego podría entrar Que me gasto una acción Gastar 2 Sí pero Si lo muevo dos espacios Y lo muevo hasta aquí Sería 1, 2, 3, 4, 5 No hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5 Nada, nada No da No da No da para entrar Porque no 1, 2 Aquí causas una conmoción Viene aquí 3 Causas otra conmoción Vendría aquí Y 4 Vale Hacemos eso O sea Juega un poco al Venga Hacemos un poco de ratón ahí Meto esto ¿No? Esta es mi segunda acción Conmoción Conmoción Él se mueve un espacio Venga aquí Este es el que te gusta a ti Tira dos lados Sacas 7 o 11 Pierdes una depresión Si no causas una conmoción Claro que sí Yo vi tío Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Mira Ah un 9 Pues nada Conmoción Vale Esa era mi tercera acción Y la cuarta es venir de aquí Y la cuarta es venirme aquí ¿No? Sí Y Y Y Y Y ya estoy Y este señor se mueve dos espacios Sacamos una Mira que bien Donde va Aquí Y se mueve aquí Vale Perfecto Mira Ha salido Ha salido redondo esto Vale Me toca Pues que yo me voy a ir por aquí ¿No? A ver Un poco Claro Ahora lo suyo ¿Quieres que te quite el cubo o no? Eres un Es que no Es que no No sé No sé Yo creo que Porque como te cuesta una acción Creo que no vale la pena Vale ¿Sabes? Pero mírate que a lo mejor Quieres Quieres esto ¿Sabes? A lo mejor tendría que ir cargando esto Sí, venga Vamos a cargar esta De imitación Esta es la primera acción La segunda va a ser A ver Claro Nosotros sabemos que necesitamos encontrar la caja fuerte Sí Porque Vamos a buscar un poco Un poco en plan salvaje, ¿no? Venga Sí No llega No me llega No me llega Aunque caos en la conmoción no me llega No ¿Para dónde vas? Para aquí ¿Para arriba? Sí Vale, pues venga Bueno, puedo echar un vistazo aquí primero ¿También? Sí Venga, va Pues segunda acción Echamos un vistazo aquí A ver qué hay Mira, un borracho Los borrachos se activan al entrar Con lo cual Nada Y Lo que hay aquí Es un espectáculo de magia Vale Que es el que te permite mover Moverte a través de una De una pared que rodilla esta Vale Esta era la segunda Te quedan dos acciones Voy a ir para allí Vale Pues venga Enseña a ver Hostia Me ha pillado un policía de paisaje No, no Estas se activan al echar un vistazo Te has entrado Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto Si estás aquí no puedes echar un vistazo Terminas tu turno aquí Causas una conmoción Terminas tu turno aquí Causas una conmoción Te queda una acción todavía Pues me voy al lado Vale Vale A ver ¿Qué? Causar conmoción Tampoco No es mala ¿Eh? No es mala Para atraerlo Porque él tiene Ah no Que sería Una, dos, tres Porque por el otro lado Es mucho más raro Sí A ver No lo sé ¿Sabes? Porque tú piensas que igualmente Vas a ir para allá En principio ¿No? ¿Sabes? No lo sé No lo sé Lo que tú digas Yo voy a seguir Yo entro aquí Mira Hay una diva Hay una diva Vale Se activa Y al entrar Es el cajero de un dado Vale Vale Es este Cuando sales Tienes que tirar un dado Y Aquí no lo he aplicado Si sacas Ya Pero tienes que sacar menos Que el número de cubos Solo hay un cubo No puedes sacar menos de uno O sea que estamos bien Estamos bien Ojo Venga Pues mueves al Gorillai De tu piso Viene aquí Y yo te voy a sacar la cartita Se va al C1 O sea este No, este No, ese de ahí Sí Pues dos, tres Vale Muy bien Pues me toca ¿No? Sí Que voy a hacer A ver Él viene para acá ¿No? Pues yo Tú pica de la topo Gástate las dos acciones Hago Hago un evento de salón Cierto Ahora Que es Echas un vistazo Mira Muy bueno A una luz A mi elección Que Si te parece Tiene que ser de tu planta O puede ser de mi planta También La que quiera Vale ¿Vale? ¿Cuál? Yo haría Esta probablemente ¿No? Es la que queda más lejos Sí Sí, sí A ver Vale Luego me gasto dos acciones Con lo cual ya llevo tres gastadas Para el topo Lo saco Pongo un dadito Aquí Muy bien Y me queda una Que Voy aquí ¿No? Lo sé porque yo ya me voy situando Para meterte Para enviar cubos ¿O qué? Es que Sí Sí, sí Es que aquí No, no, no Bueno, ahí puedo ir Que tengo Tengo más de cuatro cubos No, pero Vete ahí Vete ahí Da un poco igual Al final Dónde ir Porque Por aquí Tardo también bastante ¿Sabes? Y aquí De aquí Puedo ir aquí Sí O sea que creo que mejor Ir por aquí Creo Me parece Vale ¿Sabes? Porque a mí Es así No me tengo que arriesgar A ver qué hay ahí ¿Sabes? Vale Pues Uno Dos Tres Y sacamos cartita Mira C4 Va a dar una vueltecita Aquí fantástica Se va al mono Ray Sí Hoy hemos tenido Mala suerte Con ese piso Vale Pues te toca Abro Muy bien Pues Voy a echar un vistazo ahí Porque a lo mejor No me interesa ir para allí Vale Sería una acción Mira He salido a la sala de vigilancia Vale Estas las marrones Tienen efectos Que se aplican Cuando el gorila Entra en la sala Vale En este caso Cuando el gorila entre Añades un cubo Y si estás ahí Puedes gastar una acción Para retirar todos los cubos De ahí Sí Y cuando se pone el último Se quitan Y todos los de ese piso Pierden dos O sea ganan dos cubos de presión Vale Vale Pues es un sitio Al que no nos interesa mucho ir Sí Pues Segunda acción Tercera acción Vale Y quieres que prepare esto Metemos un cubito Preparo esto Yo creo que sí Prepárate Y me quedo ahí Para coger el topo después Sí Sí Vale Pues venga Pues ya está Vale Pues He preparado Máscaras Que intercambio dos penes de jugador cualquiera Y le dando el efecto al entrar Vale 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 Pues mueves al gorila de tu piso Uno Dos A ver ¿Dónde va ahora? A ver Nos sale el C3 Que es justo aquí Muy bien Vale Pues se mueve un espacio más Y le ponemos un cubito ahí Y metemos un cubito ahí Bueno Menos mal que nos ha salido esa un poco en la esquina Vale Bueno Pues Me toca ¿No? Ajá Que Claro Pero ahora es un poco pena Ir por aquí Porque voy a causar una conmoción ¿Sabes? Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro Él se quedaría aquí Sí Sí Pues hacer Uno Dos Tres Y con la cuarta acción te mando Ah no Que todavía no tenemos el Ya No sé si esto ha sido muy bien Quizá tengo que subir yo para arriba también o qué No, pero ahora es un poco arriesgado Mira voy a ir por el otro lado Me la juego aquí a ver a ver que sale en el salón Venga Sale una El charlatán El gorila de este piso salta a su destino Vale Muy bien Saca su carta Mira Va aquí justo Muy bien Qué bien Bueno va a tardar un poco En llegar hasta ahí Dos turnos Con la segunda Vengo aquí Y me gasto dos Para venir aquí Y me posiciono ahí para ver si Para el siguiente turno Vale Un, dos, tres Y vas Vale Ah no No, no, no El topo Venga el topo Pones ahí un dado No Aquí Yo creo que ya con tres vamos bien No sé si hay otro topo Sí Pero yo diría que con tres dados ya es suficiente Te quedan dos secciones Vale Me muevo Vale Tienes que tirar el dado Acuérdate Vale Es verdad, sí Que ahora es solo con un uno Vale 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 Te queda una acción Eh Puedo intentar moverme otra vez Sí Fantástico Mira, un dos Vale, ahora sí que sales Al bloco Vale Te quedas ahí Vale Mueves al Aquí al señor Un dos A ver Dónde va ahora Una nueva cartita Pues se vuelve A donde estaba Y tres Sí Muy bueno esto Porque se va rellenando eso Vale Me toca, ¿no? Sí Pues Vengo aquí Una Ostras No, tendría que haber Tenemos que haber subido Bueno Pues entonces Vamos a hacerlo diferente Que, vengo para arriba ¿Qué? ¿Vengo para arriba o qué? Llego, ¿eh? Llegas porque es Uno, dos, tres No, no porque es Un, dos, tres, cuatro Sí, no, no llego No llego No llegas No llego Bueno, voy a mirar Lo que hay aquí Exacto Vale Eso es una acción Sí, es que yo estoy Nos falta la Saber dónde está la Sé que me tengo que mover De ahí O sea, vete ahí Y ya está Y vengo aquí Y me espero A ver si tú consigues O te vengo a ayudar Que Yo ahora Puedo Ir un poco al loco Venga, va Pues Segunda acción Vengo aquí Bueno, espérate A ver Hecha una acción ¿Vale? Que es mirar Que es mirar Voy al salón Dos Tres Cuatro Y miramos a ver Qué sale A ver qué sale Venga, va Dos Me quedan dos acciones Venga, saca carta Dentro del salón Invito a una ronda Uno de los demás jugadores Debe saltar a la roseta Del jugador activo Ignando los efectos Al entrar si lo subiera Agua Vale Pues Aquí Aquí Fantástica idea Jordi Epic fail Vale Bueno, oye Venga, te quedan dos acciones Me quedan dos acciones Espera, espera 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 Que te... Uno Bueno Uno Se llevó tres Y vamos aquí Venga, no pueden salir Todas las cartas malas Al mismo tiempo El gorila Sediento El gorila cambia su destino A la roseta del jugador activo Vale Oh, mamá Bueno, a ver Espérate Ahora tenemos que pensar Aquí Porque si no... Hemos palmado No, no hemos palmado No pasa nada ¿Cuántas tracciones te quedan? No me queda ninguna Pero voy a utilizar la interferencia dos veces Vale Ok Para Una Dos Vale Vale Viene así Y ahora como esto ya está utilizado La voy a girar Vale Y este me permite hacer una conversión Vale Pues muévele tres Que se queda en la puerta giratoria Y te toca Vale Pues yo Pero ahora tú deberías intentar salir Yo intento salir de aquí No me acerco aquí A pasarte Subir la pieza de arriba O a hacer una conmoción Por eso No Pago ambas Claro Porque Es la conmoción No, está claro Estamos los dos aquí Sí, sí Que Bueno Vale Vale, mira Voy a hacer este Intercambio de dos poneres de juego cualquiera Ignorando el efecto al entrar Vale 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 Esto me permite El siguiente juego Hacer una acción adicional En su siguiente turno Luego descarta esta carta Vale Eso es perfecto Porque ahora te puedes ir Te puedes ir al piso de arriba Ahora causa una conmoción Porque tengo menos de cuatro cubos de presión Vale Y él se mueve Y él se mueve Aquí entro y al entrar añado un cubo Y cuando se... Cuando los tres los quitas y haces una conmoción Y el gorila se mueve Hecho dos Tres Y cuatro Y al entrar añades un cubo aquí Ole, ole, ole Vale Pero estás bien porque aquí hay el token de multitud Vale, muy bien ¿Ves? Esto ya... Está todo pagado Le muevo Uno A ver qué sale ahora Metemos cubito Buah Vale Dos Tres Vale Vale Me toca Te toca Que claro A mí me gustaría ayudarte Pero es que Como no tenemos la de esto A ver Prova que no hay como hacer en tu loceta Mira Yo voy a venir aquí Ya me voy a dejar de inventos Y voy a esperar ¿Vale? A ver si llegas Si Tú puedes Si tú puedes Vale Vale Entonces este se mueve aquí Última los Vendría aquí Ya son dos Dos Vale Ahora Se va de caza ¿Vale? Esta ya se quita Y Él se va a mover Siempre Hacia donde esté yo ¿Vale? Por el camino más corto ¿Vale? Entonces Muevelo un espacio más Uno, ¿no? Sí Hombre Se ha movido tres ya Dos Más uno Tres ¿Vale? Ahora siempre se va a mover Hacia el Hacia el jugador más cercano ¿Vale? Y te toca Vale Yo Da igual que te quite uno de conmoción Porque Da igual Da igual No gastes acción en eso Hay que encontrar la caja fuerte Vale Pues Bueno Mira aquí Vamos a echar un vistazo aquí Ya es una acción Atala ya Cuando el jugador entra Cada jugador adyacente Gana un cubo de presión Vale, fantástico Vale Te quedan tres Una Tiro dado ¿Quieres que te quite los cubos? Ah, no Ya no puedo Ah, sí 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 Nunca Sí Lo quito Pues Pip La giramos Y Esos cubos fuera ¿Vale? Con lo cual ya no tienes que Dos Esta es segunda acción ¿No? Mira aquí ¿No? A ver, un momento Estás aquí ¿No? Una Dos Tres Y mira aquí Vale La piscinita Pues nada Pues nada Venga Ahora movemos al gorila Uno Dos A ver a dónde va Distraído Escoge una loseta De este piso Como no destino el gorila Si no hay ninguna Revela la carta Perdón eh Y esto lo he hecho yo mal Al Al Se me ha colado esta aquí Estas las de distraído No están Estas cartas se utilizan Ahora voy a mezclar porque las he visto ¿Vale? Se utilizan Cuando quieres hacer el juego Más fácil ¿Vale? A dos Fantastiche Va Aquí Aquí Exactamente Que bien Vale Y se mueve un espacio más Vale Te toca Jordi Me toca a mí Mierda Estoy un poco Un poco aquí Es que estoy por Nada Hemos jugado muy mal Porque Teníamos que haber subido los dos ¿Sabes? Sí Pero bueno Eh ¿Tú crees que en el mazo de salón Hay alguna Hay alguna carta buena o no? Básicamente nos lo jugamos Al mazo de salón A ver Si no Puedo hacer No porque te pilla Te pilla Si vienes aquí Gastas dos Y has gastado tres Y estás aquí Te pilla Estás No 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 Mira Provoca una conmoción en tu loseta Y luego descarta esta carta ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿Y este se mueve uno? Sí Luego Esto ha sido una acción ¿Vale? Porque cuesta Dos Tres Cuatro Cuatro Vale Vale Y ahora movemos al tipo Sí Un, dos, tres Y ahora eso ya lo quitas Y él vuelve Sigue de caza Muy bien Vale, me toca a mí Venga A lo loco ¿No? Porque este está viniendo Yo creo que tienes que ir a lo loco, claro Venga, pues Mira lo que hay aquí Multitud Una multitud Perfecto Mesas de juego Al entrar Tira dos dados Si sacas 7, 11 Pierdes una ocasión Si no causas Un 7 o un 11 Abro Ahí ¿Los ves o no? No, no los veo Mira, un 5 Un 5 Bueno, pues una conmoción Conmoción Ha gastado una acción La segunda me voy ahí Y aquí, mira, hay un topo Hay un topito Muy bien Y la sala de vigilancia Vale, pues Has entrado, ¿no? Estoy, sí Te quedan dos Yo continuaría a tope ¿Sí? ¿Sabes qué? Venga Si no Pues venga 3 Recibo un cubo de presión Si tienes menos Sí Recibes, sí Y 4 ¿Qué va? El monorraíl El monorraíl Vale, pues se puede ir de monorraíl a monorraíl Ajá Muy bien Vale, has hecho todos estos movimientos Sí Vale Pues venga, movemos 1 Y a ver qué Al B2 aquí 2, 3 Vale Y cuando el gorila entre Añadimos un cubito Sí, un cubito Fantástico Bien, bien Venga, Jordi Yo creo Me huele Que estás muy cerca Hombre O sea, podría estar aquí ¿Vale? Pero yo creo que no Yo Más nos vale Lo vivo Lo vivo ¿Qué? ¿Vamos a hacer eventos de salón de nuevo? ¿Vamos a hacer eventos de salón de nuevo? ¿O qué? Al entrar Que eso suena como hacían A menos que el otro jugador esté en la minucia La columna A ver Él va a venir 1, 2, 3 Yo podría venir aquí Y a ver qué pasa O Voy a venir 1, 2, 3, 4 Para ir al monorraíl Pero es que Yo creo que me interesa quedarme por aquí cerquita Y luego Venir ¿Sabes? Cuando pueda ¿No? No sé A ver Esta es mía ¿No? Esta carta Sí Dice Coge un cubo de presión de cualquier otro jugador Madre No Esto no me va bien a mí Lo pruebo Voy ahí ¿Cuál es la idea? A ver Espérate Y este Ha llegado aquí Tenemos que sacar otra carta Perdón Que Vendrá aquí 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Pues así ¿No? Sí Vendrá por donde vas tú O sea que no No interesa que yo Ahora no interesa que yo suba ¿No? No No interesa que yo suba Porque Él se va a quedar aquí Sí Si tú te quedas aquí Él se quedará aquí Y después Tú podrás igualmente irte O Darle la vuelta Pero yo tengo que venir aquí Sí, sí Tendrás que Aquí tendrás que jugar con Puede venir aquí Venga Ya no se ha maltratado mucho Ahora nos tiene que dar una carta buena Salón Pon esta carta delante de ti Mientras esta carta esté delante de ti No puedes realizar la acción De echar un vistazo Descarta esta carta Cuando robas otra carta de salón O de piscina Vaya planazo Jordi Pues nada 2 2 3 Y 4 Y el que venga para aquí Y tú después pasas por aquí ¿Sabes? Vale Pues que Tengo que devolver Sí Pues venga Le das Muevele a tres espacios Ahí lo tenéis Vale Me toca Vale Vale Pues he hecho un vistazo aquí Creo que técnicamente Esto no sé si funciona o no funciona Pero bueno Vamos a jugar He hecho un vistazo aquí primero Vale Y es la escalera mecánica La escalera mecánica Te quedan tres acciones He hecho un vistazo aquí La caja fuerte Te quedan dos Pues mira Quédate ahí Abro Quédate ahí ¿Sabes? Tres Y No sé si puedes No te quedan para preparar nada ¿No? ¿Quieres utilizar algo de esto? A ver Quizá te puedes llevar uno de mis cubos Si quieres Vale Dame uno de tus cubos ¿No? Total Sí Y así eso ya lo has hecho Sí Venga Estamos los dos con cuatro Este ya es descartado Sí Este ya está descartado Vale Vale Se mueve Un dos Tres Un cubito Ponemos un cubito Vale Y Comenta otra vez Sí, sí Estamos mal Estamos mal En este piso Bueno También nos podríamos ir Con el monorail Sí Yo voy a entrar Con una Y te voy a dar Estos tres ¿No? All righty Vale Estos tres Y No, no No es buena idea eso ¿Por qué? Porque te va a pillar No, pero tiene La como hacen aquí ¿No? Mmm Bueno No sé ¿Sí? Yo creo que sí Vale, vale Pues nada Sí, sí, sí Es que Sí Uno, dos Tres Y ahora la quitas Y ahora ya viene por mí Y ahora ya viene por ti Por aquí Sí, claro Y yo ya he hecho mis acciones Vale, pues Y ya se ha movido Me toca a mí Pues Tengo tres acciones A ver Ahora ya las sabemos ¿Vale? Sabemos los números Que tienes que sacar Los números que tienes que sacar Es el tres El dos El seis El uno El tres El cuatro O sea No van No me valen los cinco Todos menos el cinco ¿Vale? Gastar una lección Para tirar Todos los dados aquí Y luego devuelves Uno de esos dados Lo devuelves al despacho Pues tiramos Sí A ver qué pasa Triple seis Era el único Que no podíamos ¿No? No, no Sí, sí, sí El seis no se va bien Vale Pues el seis Tapado Uno de ellos aquí Sí, uno de ellos aquí Y los otros en la En la caja fuerte Que puedes volver a tirar Los dados Venga Estás que Has gastado dos acciones ¿No? Has empezado ahí el turno Sí, sí Tirar todos los dados Que los tienes todos El uno y el cuatro Venga El uno Y el cuatro El cuatro está aquí Sí Y Esto se queda aquí Y tiro Terceria acción Mira el dos Mira el dos Muy bien Pues nos queda el tres Y este Se va aquí Bueno Nos queda el tres Este viene Uno Dos Y a ver dónde va Al D dos Ahí al lado ¿Y a dónde va? Tres Y ahora Al D cuatro Al D cuatro Muy bien Nos va Nos va bastante bien Nos va bastante bien Sí Vale Pues yo te voy a pasar Tres dados Que son tres acciones Este se te va a quedar aquí Y me voy a venir aquí Y este viene aquí Te toca Venga Venga Aparón Necesitas sacar un tres Con uno no nos vale Pues mira Ya está Mira el tresito Vale Pues venga Lo ponemos aquí Tres Y tres Vale Ahora Ahora Hemos abierto la caja fuerte Demos la vuelta aquí A rescatar el coche Cambio de disfraz Cada jugador descarte Inmediatamente uno de sus cubos De presión Eso está bien Muy bien Eso está bien Fuera Pero decía yo Que había un spoiler aquí Entonces las reglas Puedes gastar una acción Para entrar en el coche Si estás en la misma loseta Durante tu turno Si estás en el coche Puedes gastar una acción Para mover el coche A una loseta adyacente Incluso a través de las paredes Por supuesto Si hay al menos dos losetas En esa dirección Salta por encima De la primera loseta Y párate en la siguiente El coche no puede moverse Al primer piso Pero sí a través de las paredes Esto destruye cualquier pared En su camino En una partida Dos jugadores El coche no puede moverse A través de las paredes Vaya por Dios Qué pena De entre los jugadores En el coche Solo el jugador activo Interactúa con las losetas Por ejemplo Efectos de al entrar Pero todos los jugadores Del coche En el coche Siguen el movimiento Del jugador activo Y reciben cubos de presión Del gorila Del gorila Todos los jugadores Dentro del coche Ignoran todas las fichas Vale El gorila del segundo piso Está de caza Durante el resto de la partida Pero siempre elige El coche como destino Y la victoria es El coche con todos Los jugadores dentro Tiene que salir Por la loseta De borde del segundo piso O sea que Básicamente A mí me quedan Tres acciones ¿No? Me quedan tres acciones Vale O sea que yo tengo Me tienes que esperar Porque tú no puedes venir abajo Y ahora recordemos que Siempre Sí Esto se queda ahí Vale Esto va a estar siempre así Y Este señor viene Pero bueno Yo me puedo mover ahora Claro A ver Lo suyo sería Que te movieras a un sitio Te acercaras Hacia donde yo pueda venir Para arriba A ver El monero rail Está aquí Y la escala está aquí Yo Podría aparecer por aquí O por ahí Pero claro El monero rail Está rato lejos Sí Está un poquito lejos Ahora Tienes que gastar Dos Tres Cuatro Sí Pero subirías ahí Sí Pero aquí está bien Porque hay multitud ¿Sabes? Ahí Vale ¿Sabes? Vale Entonces El tema es que tú Cuando te mueves en línea Te mueves dos espacios ¿Sabes? Claro Ahora lo tienes un poco complicado Sí Porque estoy un poco en un sitio Pero lo tienes un poco complicado ¿Cuántas acciones te quedan? Tres Tres Pues a ver Mira te puedo Mira te puedo dar una acción Para que tengas una acción adicional Vale Esto me va bien Te quedan dos Me quedarían dos Cada vez que se te mueves Le acorto el camino Te quedas aquí ¿Sabes? O sea Obligatoriamente Tienes que ir aquí Porque vas con el coche Claro ¿No? Porque dice El coche Si hay al menos dos losetas En esa dirección Ignoras la primera Y te metes directamente En la segunda Te quedan dos A ver Ahora Si yo por ejemplo Viniera aquí Me bajara contigo Bueno Por ejemplo Se podría hacer Pero O sea Si me viniera Al monorail Por ejemplo Se podría hacer Me puedo No subir al coche Y ir al monorail Por ejemplo ¿No? Si Porque tienes que Gastar una acción Para entrar en el coche Vale Me quedaban Tres Puedo venir aquí No Ha gastado dos Si me das esta Ah vale Si es verdad Si me das esta Que a lo mejor No me lo tienes que dar ¿Sabes? Yo creo que si Tres Y cuatro Vale A ver Entonces Y ahora este tío No se activa El que se activa es este Pero me caza a mí Te caza a ti Va siempre Va de caza Hacia el jugador Más cercana Pero que no pasa nada Que no perdemos Que me queda uno ¿Sabes? O sea ¿Te parece una idea esto? Sí Porque se quedará súper lejos Vale Y después ya subimos los dos Como ratillas Por el monorail Venga va Pero me has dado la acción adicional ¿No? Sí Sí Y ya está Y tienes cinco acciones Vale Pues él se mueve Un Dos Y a ver qué pasa Termina su movimiento ¿Vale? Pero yo recibo Dos cubos de presión ¿Vale? Vale Que técnico Mira Al final ha ido bien Quitármelo Porque si no Estaría súper muerta Vale Pues empieza mi turno Que yo voy a gastar dos Para venir aquí No hago conmoción Tres Meto un cubo Cuatro Bueno Que Nada Nada Cinco Evento de piscina Ayayay Robo de identidad Intercambia tus cubos de presión Con los cubos de presión Del siguiente jugador En sentido horario Pues nada Ole tú Te los quieras tú Ole tú Y Terminamos el turno Y Yo soy el jugador más cercano Pues Uno Dos Tres Vale A ver Espérate Que yo me he movido aquí Y No, no, no Nos va bien Movernos al monorraíl ¿No? Yo creo Porque el monorraíl Está ahí al lado ¿Ves? A ver Ahí hay una Aquí hay una cosa Que como vuelve a entrar aquí Y este va a entrar aquí En cuanto yo entre Sí, pero eso Lo puedo eliminar yo con esto Vale A ver Tú puedes subir Con una acción Es que claro Tú estás ahí Un poco vendido ¿No? Si vas con una acción Segunda acción Te metes en el coche Ya, no Pero yo puedo hacer una cosa Que es Una acción Dos Y tres Y entonces el tío En principio Va a venir por aquí Un, dos, tres ¿No? Y entonces Tú después entras aquí Y un, dos, tres A ver ¿Dónde te vas a quedar? Yo O sea Me podría quedar Si subo aquí Haría Sería Uno Dos Tres Cuatro Me podría quedar Pero no tiene mucho sentido Bueno, aquí hay multitud Sí Ahí no Ahí no pasa nada Pero él va Él va hacia el coche igualmente Sí Y si él pilla el coche ¿Qué? Bueno, claro Si él está en el coche Es una mierda Porque nosotros Tenemos que ir ahí Ya Por tanto Claro, claro Él ve que el coche ha salido Alguien ha sacado el coche Y está ahí Tengo que montarme en el coche Y empezar a Hacerme paseos Yo creo que tienes que subir arriba Venga, pues ya Mira, una acción Una Dos Tres Estás en el coche Y pero Párate ¿No? Porque Si te mueves Si te mueves para allá Te tienes que quedar aquí Y te pilla Sí Y yo tengo ya cinco cubos de presión Vale Yo creo que ya está Mira Vale Uno, dos, tres ¿No? Ya Vale Vale, ahora Vale, tú puedes subir Y nos piramos Uno O no O pillas presión Dos Me cojo dos cubos Me falta una acción Me falta una acción Dios mío Para hacer eso Me faltaría una acción ¿Vale? Porque yo estaba aquí ¿No? Vendría Uno, dos Perdón, estaba aquí ¿No? Sí Uno Dos Tres Y subirte Tres Cuatro Pero claro Lo hago Pillaría del jugador activo A ver Vale Vale Este Hombre Vale Ahí le hemos puesto el cubo ¿No? No No le hemos puesto Vale Pues entonces Entonces hemos Bueno Yo le tiraría esto Le tiraría esto Exacto Vale 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 O sea Esto se puede utilizar Yo empezaría mi turno así ¿Vale? Porque técnicamente Lo teníamos que hacer Porque si no Hubiéramos perdido Yo creo que hemos perdido ya Durante tu turno Agasta una acción El siguiente jugador Con una acción adicional Al siguiente turno No descarte esta carta Porque son Uno Dos Tres Cuatro Es que tío No nos permite destrozar paredes Si no Molaría Sí Pero Nada Hemos perdido ahora No creo que haya No creo Porque Bueno Yo puedo Si no 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 es que No está Lo has perdido Seguro Sí ¿No? Porque si yo Si yo me quedo en este piso Que él no me atrape Tú no puedes salir aquí Y yo tengo ya Y él te pilla Seguro Bueno Barito Casi ¿Eh? Sí lo hemos intentado Ya teníamos el coche Nos ha faltado Solo Un poquitín más Bueno Pero bueno Bueno ¿Qué te parece la partida? ¿Bien? A mí me ha parecido Que te gusta ir demasiado A la piscina Y al salón A tomar Daikiris Y cosas Eso es lo que me parece ¿No? Bueno Le hemos dado salsa Pero Nos ha penalizado No haber ido los dos juntos Arriba Para desvelar más Sí Esto había sido navegantes Tendríamos que haber subido Los dos También Los sitios donde estaban Las cosas Serían un poco Cabrones Porque tener esto aquí Justo en esta esquina Y esto aquí Que estás un poco encerrado Hemos tardado En encontrar la caja fuerte Pero bueno Pero bueno Me ha gustado también Los personajes Hemos utilizado bastante Y hemos utilizado bastante Los equipos Sí Yo me he quedado Con las ganas De utilizar este La verdad es que Lo tendría que haber utilizado antes Este combaba muy bien Muy bien con este ¿Sabes? Para meter dos Dos Marcadores ahí De cerrado Pero bueno Oye No está mal ¿No? Jordi Estabas jugando conmigo La derrota estaba garantizada Bueno Hemos tenido un poco Mala suerte con los dados También Que podríamos Haber hecho un turno más ¿Sabes? Porque También un triple seis ¿Sabes? Tirando a un otro O sea un poco Pero bueno Esto solo pasa Cuando no debe pasar Es lo que hay A veces hay mala suerte Y pues nada Hasta aquí la partida Aburrido los dos Y Jugaremos otra No Iremos jugando Ahora Aunque no nos hayamos Pasado El escenario Iríamos aquí Al sobre de botines A ver Ah bueno No lo veis Al sobre de botines Y sacaríamos Que mira La vamos a sacar ya Vamos a sacar ya Una carta más Pues mira Tendremos esta carta Que no la enseñamos Disponible No No la enseñaremos Venga La tendremos disponible Para las próximas partidas Vale La añadiremos al almace de equipo Like Y la podemos utilizar En las próximas partidas Es buena Es buena Pues muy bien Hasta aquí La partida de hoy Y nada Ya sabéis Los que son los lunes Lunes y martes Sí El próximo lunes Volvemos a echar una partida Echamos la última partida De la tercera De Walking Dead De la tercera oleada De la tercera oleada Y el martes que viene No recuerdo a qué jugábamos Bueno Nos seguís por redes Ya lo iremos anunciando Y tendremos más partiditas Vale De algo también reciente Pues nada Muchas gracias por vernos Y hasta pronto Hasta la próxima Adiós